¡Suscríbete al canal! Un poco acerca de su experiencia, de su hoja de vida y de su paso también por el Consejo de Bogotá. Pues Mateo, yo lo que estoy promoviendo y lo que más menciono con las personas que me encuentro es la hoja de vida, porque muchos, muy pocos ciudadanos más bien hacen la tarea de revisarlas. Entonces les voy a contar, yo soy filósofo y economista, tuve la oportunidad de estudiar en la Universidad de Pensilvania en Filadelfia, de la Escuela de Economía de Londres en Inglaterra, tengo una maestría en la Universidad de Los Andes en gobierno y una beca, me gané una beca en Nueva York, la Universidad de Colombia, es una segunda maestría en asuntos internacionales. Como bien lo dices, fui concejal de esta ciudad, del 2008 al 2012, muy joven, de 24 años salí elegido. Hice la tarea en el sentido que fui nombrado por Consejo Cómo Vamos, Consejo Cómo Vamos mide a los concejales desde la Fundación Corona, el tiempo, muy serio, nombrado primero en actividad normativa, que es el que más proyectos presentó de mayor envergadura, primero en asistencia y permanencia, el que más asistió y permaneció en los debates, y el mismo periódico del tiempo me nombró el concejal más juicioso. Lo digo porque estoy recorriendo las calles y la fama que han dejado mis antecesores en la política es no la mejor, para decirlo de una buena manera, incluso tiene mucha fama de ser muy perezosos y ahora que es que son muy dormilones con este senador que se acaba de retirar y que se queda dormido en los debates, entonces es importante, cuando fui concejal fui considerado el mejor concejal de la ciudad. Bueno, antes de iniciar la entrevista usted hablaba acerca de lo duro que ha sido esta campaña por la Cámara, cuéntenos un poco qué inconvenientes ha tenido, por qué ha sido tan difícil. Mire, para mí el gran problema de este país es la indiferencia, y es muy difícil estas campañas porque es que la gente, no digo todos para nada, pero sí hay una gran cantidad de personas que simplemente no se interesan, creen, yo me paro en la calle todos los días a repartir mis volantes con nuestros sacos magenta, que es el color de nuestra campaña, y las personas ni reciben, no les dicen, oiga, es mi hoja de vida, es mis propuestas, si no le gusta válido, vote por otro, vote por el mejor. No, 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 es que yo no creo en la política o el categórico, es que yo no voto, como si fuera un gran logro no votar. Usted sabe que en Colombia más de la mitad de los colombianos no votan, no votan. Entonces usted se encuentra con casos como estos. Hay un señor que se llama Musa Besaile, que usted lo conoce, senador de la República, está preso por robarse no sé cuántos millones, miles de millones de pesos, el hermano es el gobernador de Córdoba, está imputado en cargos, y ahora lanza a lo tercer hermano, al Senado, y yo le garantizo que el 11 de marzo saldrá elegido. ¿Por qué? Porque esa mayoría de colombianos apáticos, que ni siquiera votan, le permiten a pequeñas minorías clientelistas y corruptas que compran votos, salir elegidos. Entonces para una persona que está buscando hacer la campaña sin comprar votos, sin hacer todo lo que hacen los políticos tradicionales, pues es difícil con esa indiferencia de la gran mayoría de personas que uno se encuentra en la calle. Obviamente hay mucha gente querida, agradable, chévere, que entiende que uno no puede vivir ajeno a la política. Es que es un sinsentido. ¿Cuál es la música que no le gusta a usted así? La música que más odia. Reggaetón. ¿No le gusta reggaetón? Para nada. Bueno, está difícil, pero incluso así usted entonces no pone reggaetón en su casa, no pone reggaetón en el carro y evita el reggaetón. Pero la política no, es que la gente cree que puede, pero va a pagar cualquier cosa. El IVA se lo subieron los políticos. Si la pensión, los pensionados del 12% al 4%, el debate que hay ahorita, la política. La inseguridad tan terrible que hay en Bogotá, si parrilleros, etcétera, etcétera. Usted analiza o cualquiera de quienes nos vea hoy, analiza la política en su vida y va a encontrar que está en cada momento influyendo. Entonces es un sinsentido. Entre más se asquea la gente de la política, deberían reaccionar remangándose e involucrándose más. Y lo que pasa es que entre más se asquean, más se alejan, permitiendo que aquellos que compran votos y que son corruptos se mantengan y si los capturan, pues simplemente lanzan a un familiar. Incluso usted me estaba comentando de episodios de intolerancia por parte de varios ciudadanos hacia no solo usted, sino su equipo de campaña. Mire, yo he pasado por esta campaña por altibajos de frustración y optimismo. Optimismo cuando encuentro gente interesada, no en votar en Felipe, en participar. Si usted ve nuestro eslogan que se ve acá, es todos. Yo creo que este país cambia es cuando todos reaccionemos. No, yo no solo no voy a poder, ni ningún político va a poder. Pero frustración, que es lo que usted menciona. Entonces yo de ahí veces digo, también, como decía el gran estadista inglés Winston Churchill, también cada pueblo merece sus gobernantes, uno viendo esa intolerancia. Personas que dan, a mí afortunadamente sí, no falta el que pasa, no es que lo conozcan a uno, pero ah, políticos todos son y arranca con groserías. Uno simplemente hace caso omiso, pero unos muchachos que están todo el día en la calle repartiendo unos volantes, con un saquito igual magenta, tal. Me contaban esta mañana que a cinco de ellos les han escupido. Imagínense eso, imagínense qué tipo de país. Un muchacho que está trabajando. Ellos creen y son activistas. Son casos aislados, pero muestra una falta de cultura política de entender que es que la democracia es de ver todas las posiciones, ver todos los candidatos, todas las hojas de vida y escoger al mejor. Yo le garantizo que en Colombia, el día que todo el mundo vote a conciencia y elijan a conciencia, ese día cambia este país. Mucha gente buena que no sale elegida, muchísima, porque es que las personas que no compran votos, pues buscan mucho ese voto indiferente que prefiere no votar. Mire que yo tenía un profesor en Nueva York, era un genio, un genio. El tipo había sido profesor de Harvard, había estudiado un doctorado en Economía, ministro de Hacienda de Chile, seleccionado como el mejor ministro de Hacienda, creo que del mundo. Una eminencia. Se lanzó al Senado en Chile, no salió elegido. Probablemente la persona más preparada que haya aspirado en la historia del Senado de Chile, estoy seguro, y no salió elegido. Y aquí pasa mucho eso, en Colombia también. En los tarjetones siempre hay gente buena, pero mucha de esa gente buena no llega. Bueno, Felipe, hablemos un poco acerca de sus propuestas de campaña. Vi algo que me pareció muy interesante, dice el tema de ciudades inteligentes en temas de seguridad. Háblenos un poco de esto. Mire, en este momento Bogotá está en una situación difícil de inseguridad. Se han disparado los hurtos, se han disparado los hurtos a celular, y en general las personas no se sienten tranquilas. Yo le cuento una historia. Yo hace un año estaba caminando con mi esposa, caminó un domingo, nos atracaron, dos encapuchados armados, nos amarraron, nos metieron a un monte. Afortunadamente no nos hicieron nada, y pues sí, obviamente a ella. Pero sentí esa fragilidad y esa realidad de uno vivir todos los días a la merced de unos bandidos. Y yo creo que la única manera de cambiar eso de fondo es metiéndole tecnología. Yo soy muy creyente en el tema de innovación, tecnología, y hoy en día, tanto en las otras propuestas que hablamos de ella ahorita, como el tema de seguridad, es lo que se requiere. ¿Cómo veo yo la inseguridad o cómo interpreto yo ese tema? Tres partes. Primero, que el delincuente no considere cometer el crimen. Es decir, que el delincuente desde un inicio no sea un delincuente. Eso se logra con educación, con justicia social. Es decir, que hay oportunidades, que es la gran bandera de mi campaña, es que este es un país muy injusto. Y tercero, cultura ciudadana. Esa es la primera parte. Eso es lo de mayor largo plazo, pero lo que más perdura en el tiempo. La segunda, que es donde entra la tecnología fuertemente, y la tercera, es la probabilidad de ser capturado. Cuando usted ya es un delincuente, usted analiza y piensa, dice, si yo cometo esto, ¿cuál es la probabilidad de que las autoridades me agarren? Ahí hay el tema que es real, es un pie de fuerza reducido. Nosotros en Bogotá tenemos 234 policías por cada 100.000 habitantes. Ciudades como Tunja o Caramanga están en 600. El estándar internacional está alrededor de los 350. Sí hay una deficiencia, pero yo no creo que la solución sea poner un policía en cada esquina. Eso no es. Ayuda, por supuesto, fortalecer la fuerza, pero la tecnología hoy en día, usted va a una ciudad como Nueva York, una ciudad como Detroit, y son como unos, como da de cuenta el aeropuerto que tiene el centro de control. Bogotá tiene uno, pero le falta mucho avance en tecnología. Entonces, hoy en día unas cámaras pueden detectar la cara de una persona que esté buscando y sin que esté un señor todo el día viendo a ver la cara, inmediatamente dispara una alarma que ahí está la persona que están buscando. Con voz, incluso solo con la voz en Estados Unidos ya pueden reconstruir un retrato hablado solo con oír la voz de la persona. También, haciendo uso del Big Data, Big Data, para quienes nos conozcan el término, son grandes cantidades de información que usan programas de computador, encuentran patrones de comportamiento, pero pues estamos hablando de gigas y gigas de información y se puede hacer análisis predictivo. En Inglaterra hoy en día pueden predecir con bastante asertividad dónde y qué sectores son los que van a ocurrir mayores crímenes. Entonces, ese tipo de cosas son las que yo creo que son necesarias tener en Bogotá, meterle fuertísimo la tecnología para incrementar la probabilidad de ser capturados. Mire que con el escándalo mediático, el tema de Rosales, usaron creo que 400 cámaras o 600 y encontraron a quienes le pegaron el tiro a la señora embarazada. Es decir, la tecnología incrementó la probabilidad de capturar a las personas. Obviamente hubo un escándalo mediático. Puede haber ocurrido eso en otros sectores de la ciudad sin tanto escándalo. Y la última parte que siempre tiene que tener en cuenta es la pena. Es decir, la probabilidad es alta que me capturen pero si me capturan y no pasa nada, no sirve. Entonces, ¿la pena cuál es? Hoy en día están soltando a los criminales. Casos emblemáticos de 70 veces la misma persona reincidiendo. 70. El mismo crimen y lo sueltan. como también ocurre que el 40% de quienes son capturados ya tienen dos capturas encima. ¿Cuál es el problema? Así brevemente que las cárceles están totalmente asinadas. Las cárceles están no cabe una persona y lo más triste si usted ha ido a la modelo y los invito que como medio de pronto hagan una nota en la modelo es extremadamente complejo la situación. Allá en el patio 4 hay 3.000 4.000 personas presas y hay 8 guardias del INPEC por si el INPEC está con problemas serios de corrupción y el que manda usted habla con los que están allá y el que manda le dice es que aquí el jefe se llama el pluma y el pluma es un delincuente que maneja las prostitutas y las drogas y todo lo que pasa en ese patio lo maneja el pluma. Entonces usted allá vete un muchacho de estos no lo rehabilita sino que termina volviéndose una fábrica del crimen y no hay espacio entonces lo están soltando. ¿Ahí qué se debe hacer? Primero creo yo invertir en cárceles es costoso y podría ser una alternativa a colonias agrícolas donde ellos vayan las afueras de Bogotá no del asesino en serie pero muchachos que están robando celulares etcétera y se traten de rehabilitar o se hagan mejor de rehabilitar y tecnología. Mire lo interesante que en Inglaterra una vez más están usando el Big Data para predecir la probabilidad de reincidencia de un delincuente entonces con el 99% de asertividad para los delincuentes de alto riesgo de reincidencia el sistema puede predecirlo. Imagínese eso que hay 100 delincuentes y usted tiene 10 cupos en las cárceles 10 cupos en las colonias agrícolas entonces usted tiene 20 y escoge los 20 con mayor probabilidad si eso está bien y la probabilidad de la asertividad es alta la tecnología está ayudando a aliviar el problema. Pero ese tema de la tecnología no entraría después como en ese debate que también se tiene en Estados Unidos del tema de la intimidad de la vigilancia de la seguridad de los datos. Claro por supuesto todo eso tiene que ir dentro de los estándares y las normas no es meter cámaras obviamente en las casas adentro de las casas sino en el espacio público el espacio público por supuesto que puede estar monitoreado los datos de los delincuentes como los datos suyos y míos hoy en día son datos sagrados datos que tienen que tener un manejo especial un manejo que puede ser solo del Estado o solo por consentimiento de las personas dentro de la ley de Aves Data pero pero hoy en día en el mundo entero eso es lo que está marcando la parada la tecnología en todos los aspectos incluyendo por supuesto en seguridad entonces la propuesta puntual es apoyarnos en la Ministerio de Tecnología porque y no solo para Bogotá para todos los municipios pero también para Bogotá para desarrollar unos unos programas fuertes en tecnología e incluso Mateo yo creo y soy un fiel creyente sabe que hoy en día las grandes empresas del mundo ya no solo tienen el el CEO que es como el gerente o el presidente sino que tienen el CTO que es el el de tecnología el jefe de tecnología pero es al nivel pues casi el más alto las ciudades deberían tener eso como no va a haber una secretaría de la tecnología o un jefe de tecnología transversal que en todos los aspectos porque en las empresas en todas las áreas la tecnología es crítica en las ciudades y en los países por supuesto que también entonces yo creo que la tecnología con un tipo de de gerente o jefe de tecnología a nivel ciudad sería muy importante Bueno Felipe usted nos hablaba ahorita del tema de oportunidades que esas oportunidades se pueden ver reflejadas en muchas cosas posibilidad de empresa de empleo de acceso a servicios háblenos un poco de cuál sería su propuesta frente a estos temas Mira lo primero hay un video en este momento en YouTube que tiene ya un millón de vistas casi y refleja exactamente la realidad de este país yo qué hice te lo cuento y quienes nos ven lo pueden buscar se llama la carrera de la vida yo invité a 50 muchachos de las 19 localidades de Bogotá los puse en una fila y les dije vamos a hacer una carrera pero antes de la carrera les voy a hacer unas preguntas si ustedes responden afirmativamente a esas preguntas dan dos pasos adelante si no se quedan esperan a la siguiente pregunta hice 15 preguntas en las cuales uno no tiene ningún mérito pero sí le dan una ventaja en la vida entonces arranqué ¿quién ha vivido con sus dos papás? dos pasos adelante ¿quién ha tenido acceso a internet desde que desde que nació? dos pasos adelante ¿quién ha tenido jardín infantil? no tengo ningún mérito porque si tuve o no tuve jardín infantil ¿qué mérito tengo? pero sí me avanza en la carrera de la vida y al final lo que ves es dependiendo obviamente de donde nacieron por suerte porque yo creo que donde uno nace es por suerte termina una gente mucho más adelante que otra a correr una carrera simbólica de la vida donde arrancaron otros 50 metros adelante lo que busco yo y lo que digo es bueno esto es una carrera injusta pongámoslos a todos en la misma línea y ahí sí arranquemos ¿por qué te cuento esto? que es lo que tiene que hacer este país ¿cómo se logra? arranca en primera infancia yo tengo una fundación en Bosa hace 15 años he grabado a 2000 niños de los 0 a los 5 porque hace 15 años me enteré algo que todavía más del 70% de los colombianos no tienen claro y es que de los 0 a los 5 años se desarrolla el 90% del cerebro del niño entonces la mujer queda embarazada ya está desarrollando el cerebro los primeros 5 años de vida ya el 90% entonces uno ve dos niños chiquitos de 5 añitos sonrientes pero uno recibió toda la atención el otro no las oportunidades y la injusticia ya está siendo marcada desde esa edad entonces es una educación desde la primera infancia lo que yo denomino territorios de equidad que es una idea que traje de la maestría que hice allá se llama la zona de niños de Harlem o allá encontré un proyecto que se llama así y es replicar y es garantizar igualdad de oportunidades no es igualdad no es que todos seamos iguales porque si alguien duerme todo el día el otro trabaja todo el día pues el que trabaja debe tener más es igualdad de oportunidades ¿cómo? dándoles las capacidades a las personas capacidades en todos los aspectos que sean relevantes para uno poder ser libre de hacer de su vida lo que uno considere y en esa parte está lo que usted llama en su plan de trabajo de la escuela de padres y madres eso es parte y es un y gracias por la pregunta es un tema muy interesante mire es muy simpático ¿tú qué estudiaste? periodismo ¿cuántos años te gastaste estudiando periodismo? 5 ¿tú eres papá? no bueno cuando vaya a ser papá te gastaste 5 años para ser periodista y probablemente no te va a requerir nada ser papá de conocimiento de aprendizaje es extraño pero para uno ser ingeniero filósofo periodista 5, 4, 6 años para ser papá y mamá ¿qué? nada entonces yo me di cuenta esto en Bosa y fue que yo citaba la escuela de padres y de madres que yo después de regresar a Estados Unidos me fui a Bosa a trabajar en la fundación y citaba esa escuela de padres y madres y de 100 papás me llegaban 15 15 yo los llamaba lo decía los domingos cuando tenían excusas yo los llamaba y les decía venga ¿qué pasó? no pues que para eso está el jardín para eso no puede estar el jardín los profesores no pueden reemplazar un profesor no puede reemplazar si tiene 30 niños en su clase a 30 papás y mamás la educación en el hogar es lo más importante y los fundamentos del resto de la vida que uno va a tener entonces la propuesta puntual es que todo aquel que tenga un hijo entre los 0 y los 18 años tendrá que obligatoriamente asistir a escuela de padres y de madres donde se les darán las herramientas básicas de conocimiento mire preguntas usted no es papá yo no soy papá pero que me cuenta la gente en las reuniones en la calle ¿le pego o no le pego? ¿cuántas horas? ¿a qué edad le puedo dar el celular? o eso es malo ¿cuántas horas de tarea le debo dar al día? hay tantas preguntas que no hay el conocimiento entonces estamos en una guerra perdida una batalla perdida con una mejora de una educación cuando la parte más importante está olvidada ¿y la idea es que esas escuelas sean obligatorias? obligatorias quien no lo haga pues como todo en este país afortunadamente tendrá sus sanciones y obligatorio también a las empresas que les permitan a quienes trabajan asistir porque esto es una apuesta de país de todos como dice Misako entonces tanto el papá y la mamá saben que tienen que certificar anualmente si no tendrá sus consecuencias negativas como las empresas saben que dentro de lo permitido y desarrollado con los expertos tienen que permitir a los papás y a las mamás asistir a esas escuelas de padres y de madres yo le garantizo que si logramos esto mi propuesta yo lo promoveré lo presentaré lo impulsaré necesito lograr mayorías en el congreso pero yo le garantizo que sería lo más importante y lo más grande que se hubiera dado en el sistema educativo colombiano ¿y tendría que ser presencial o digamos virtual? eso es una buena pregunta dentro de todo mi tema de innovación tecnología yo creo que se podría desarrollar y ahorita siquiera hablamos de las clases online gratuitas una cosa muy bien hecha digital pero yo tengo mucha experiencia en eso porque lo he revisado y hay clases muy buenas online y hay clases muy malas entonces ¿dónde sería? la gente ya tiene en las escuelas públicas y privadas ya existe la escuela de padres la novedad no es eso incluso para los colegios es obligatorio pero nadie está cumpliendo entonces lo que toca es que las personas vayan certifiquen en sus colegios y si se logra armar pero si el Ministerio de Educación logra armar algo bien hecho y bien jalado de manera digital lo haríamos ahí ok bueno Felipe el tiempo va corriendo y todavía hay varios temas que queremos hablar y hablemos un poco del tema de emprendimiento también es una un ala fuerte en su campaña muy importante mire yo soy de una familia de emprendedores yo no tengo una familia política mi esposa hace dos años decidió montar un emprendimiento la he visto sudor y lágrimas literalmente es dificilísimo montar empresas en este país y uno de los grandes problemas es el acceso a capital aquí los bancos le prestan a quienes tengan plata y los bancos no se meten a arriesgar en un emprendimiento que está arrancando y adicionalmente no hay un ecosistema de emprendimiento de inversionistas de ángeles inversionistas entonces la propuesta es puntual se llama crowdfunding o en español financiación colectiva pero el término en inglés es el que se ha cogido fuerza en el mundo y es que cualquier emprendedor en una plataforma certificada por el gobierno pueda poner su proyecto con un plan financiero y con una propuesta de inversión entonces usted tiene no se que montó una un medio digital y tiene la idea y va a ser diferente por esto y esto y esto y necesito para arrancar 7 computadores 2 micrófonos y pagarle al personal durante 6 meses eso me vale 50 millones de pesos ofrezco por mi negocio por esos 50 millones de pesos el 30% del negocio lo que sea entonces y cada persona puede invertir hasta un millón de pesos entonces usted democratiza la inversión y vuelve emprendedor tanto el que está promoviendo su negocio como el que está invirtiendo podría ser cualquier colombiano eso existe en Europa existe en Estados Unidos el marco regulatorio hoy en día en Colombia es muy deficiente entonces la idea es promoverlo de tal manera que se pueda y se permita dentro de todos los requisitos legales que la persona los emprendedores consigan capital de esta manera ok y también veía otra parte importante en su plan de campaña frente al trabajo pero lo enfocaba a trabajos mayores de 40 años gran problema en este país mire en la calle probablemente puede ser el tema que más me mencionan de mis propuestas hoy en día en promedio un persona mayor de 40 se gasta 9 meses 9 días buscando trabajos y quedarse empleado uno menor la mitad cuáles son las dos grandes deficiencias y quien nos ven y nos escuchan les dejo esos dos consejos yo investigué para una columna que escribí en el diario económico de la república y es que las empresas tienen dos grandes quejas sobre los mayores de 40 la primera que si han estudiado se les ha desactualizado el conocimiento imagínense un arquitecto estudia hace 30 años hace los planos a mano y hoy en día todo se hace en autocad ¿a quién van a preferir? no lo contratan segundo que los mayores de 40 no son muy versados en la tecnología y es verdad mis papás tienen 60 manejan mucho menos bien el celular que yo yo lo manejo bien pero ustedes los niños de 8 9 años eso lo manejan como si lo hubieran construido ellos entonces la propuesta puntual ahí es pues las empresas están manifestando ese inconformismo habilitemos el SENA para actualizar el conocimiento y clases de tecnología básica para aquellos mayores de 40 entonces enfocados en los mayores de 40 no es ahorita entonces llega uno de 18 que ya tiene correo electrónico llega el mayor de 40 que no sabe ni prender el computador estoy exagerando pero entonces son desparejas no son clases enfocadas en mayores de 40 tecnología y actualizando el conocimiento y paralelamente había una ley que era la 1429 que da un incentivo tributario es decir un beneficio en impuestos para aquellos que contrataban esta población y la idea después es retomar esa iniciativa bueno Felipe nos queda muy poco tiempo háblenos acerca de esos temas importantes y puntuales que requieren atención en la ciudad de Bogotá mire Bogotá es una ciudad pujante pero es una ciudad insegura primer tema y más importante que ya lo hablamos que ya lo hablamos de manera detallada el tema de la movilidad es realmente la palabra desesperante las personas están gastando más de tres horas al día montados en el transporte público eso requiere una atención y eso requiere buenas políticas de lo que yo hablaba al principio de la indiferencia de la gente se tiene que construir el metro no puede ser que Ciudad de Panamá ya va a tres líneas y Ciudad de Panamá es mucho más pequeño que nosotros aquí no podemos seguir peleando metro necesario fortalecer fortalecer todos los medios de transporte el uso compartido del carro el uso de la bicicleta que se ha mejorado y ha subido tiene que ser un sistema integrado de transporte eso es crítico y necesario y lo que yo hablaba el tema de desigualdad pobreza e injusticia esta ciudad usted ve los contrastes más grandes casi que se pueden en el mundo si usted va a Ciudad Bolívar al paraíso que es probablemente mi concepto paraíso caracolí los sectores más marginados y más necesitados de Bogotá y los contrasta con personas que pueden acceder a hospitales de clase mundial pues que compiten con los de Nueva York pues es una contraste de ciudad que se requiere meterle muy fuerte al tema de salud educación y empleo para darle oportunidades a todo y no es un discurso populista que ahorita veíamos al candidato Gustavo Petro que es un señor que el día que murió Chávez dijo muchos creyeron que era un payaso pero acaba de morir un gran líder latinoamericano con un discurso populista como el de Chávez que lo que hacen es destruir la riqueza y si todos quedan iguales pero muertos de hambre me pregunto yo sería un buen ejercicio preguntarle a los venezolanos que están en las calles usted que piensa de que alguien que se refiera a Chávez como un gran líder latinoamericano esté liderando las encuestas en Colombia ese modelo populista fracasó como dice el premio nobel de economía Josef Stiglitz esos populistas prometen y prometen lo estoy citando para siempre quedar incumpliendo a la gente entonces creo que es una ciudad justa con oportunidades segura y parte de esas oportunidades es tener una buena movilidad Felipe muchísimas gracias por estar acá con nosotros el día de hoy y a todos nuestros amigos tequeniquen muchísimas gracias por seguir esta transmisión gracias Felipe gracias a usted y a todos recordarle yo soy Felipe Ríos candidato a la cámara por Bogotá partido Cambio Radical y el número 111 111 111 y para marcar en el tarjetón toca marcar partido y número muchas gracias y muchas gracias por la invitación bueno y muchísimas gracias también a ustedes por seguirnos en esta transmisión en vivo y esperamos tenerlos en una próxima oportunidad recuerden que todos los días les estamos trayendo candidatos al Senado de la República y a la Cámara de Representantes y síganos en todas nuestras redes sociales estamos como quien y que en Facebook Twitter e Instagram muchas gracias y a la Cámara de Representantes y a la Cámara de Representantes y a la Cámara de Representantes